Como duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la he querido Te diría más que amarla la adoré Es inútil querer, allá lo olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar de mi vida Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más 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 Cuánto sufre el que tiene mal de amores Gracias.